Llorina ya es una italiana más en la ciudad de Turín. La joven modelo se ha adaptado a la perfección a su nuevo destino, tanto que se viste de Versace, en honor a su país de acogida. Pilar Rubio ha posado así de libre y sexy para que las sombras de las palmeras se reflejaran en su espalda. Se puede apreciar a la perfección lo relajada que está. Aunque no se la vea, esas piernas pertenecen a Blanca Suárez. La actriz se va a la playa en coche y parece que ha tenido problemas con la parte trasera porque ha acabado patas arriba. Anita Matamoros es toda una influencer y desde que cumplió la mayoría de edad sus seguidores subieron como la espuma. Con modelos tan veraniegos como este conquista a sus fans. Laura Matamoros siempre encuentra un momento para dedicarle cariñosas palabras a su pareja y padre de su hijo, Benja Paricio. Aquí les vemos haciéndose un selfie. Lady Gaga ha sorprendido a los estadounidenses al ponerse tras la barra de un restaurante de comida rápida. La cantante posó como una trabajadora más del local y atendió a los clientes. Edurne combina la playa y el campo en sus vacaciones. La cantante quiere desconectar tras varios proyectos televisivos y su carrera musical. Paula Echevarría está disfrutando de sus vacaciones en lugares de sol y playa. La actriz ha tenido tiempo para disfrutar de sus amigas, de su hija y de su novio. Miguel Torres, Sara Sálamo, aunque ya está inmersa en proyectos profesionales, no desaprovecha los rayos de sol en sus ratos de descanso. Ares Desidó nunca repite modelito en sus redes sociales. Incluso para la plata tiene un look así de elegante, un color verde khaki muy en tendencia esta temporada. ¡Suscríbete al canal!